Niños arrebatados de las manos de sus padres. Secuestros. Presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto. Partidas de nacimiento quemadas. Garzón denuncia un plan preconcebido y criminal por parte del Estado franquista para apropiarse de los hijos de los perdedores. Inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos, se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria. Según el Censo del Patronato para la Redención de Penas, 30.960 hijos de presos estuvieron tutelados por el Estado en la década de los 40, solo en el año 44, 12.042 niños. Garzón detalla casos, embarazadas de siete meses fusiladas, otras ajusticiadas nada más parir. O los 100 niños de la prisión vizcaína de Saturrarán. Se los llevaron a hacer un reconocimiento médico y no volvieron. Amenazaron a las madres con matarlas si gritaban. Una de ellas encontró años más tarde a su hija en Valencia, en casa de unos militares. También la casa cuna de Sevilla. Por carta, el capellán daba instrucciones a los padres adoptivos para evitar reclamaciones. Incluso el arzobispado quemaba todo rastro anterior. Las madres que llegaban a reclamar a sus hijos solo encontraban silencio. La lista de atrocidades es interminable. Garzón pide que se reparen los daños causados a todos esos niños. Gracias. 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 Gracias.